4, 3, 2, 1... Hola! Saluda! Eso ya pueden saludar! Ah! aquí estamos otra vez! Bueno, aquí estamos otra vez después de no haber hecho videos Porque vendimos todo el equipo de cámaras, de micrófonos, de todo para hacer el upgrade De hecho tenemos el GoPro El GoPro Black, el GoPro 7 Tiene una estabilización adentro Que es muy fuerte Vamos a ver si funciona Hoy vamos a hacer una prueba Hoy vamos a un lugar que se llama Skills Park Y que promete estar increíble Porque vamos a ver donde podemos hacer Escape Park La patineta, el patín del diablo Que aquí le dicen el trotinet Todo el deporte de freestyle Como ustedes saben Nos gusta la aventura Nos gusta estar activos Y en invierno Somos a 3 grados ahorita Y no hay nieve Como no hay nieve no podemos esquiar Ni hacer el snowboard Por eso vamos a A este lugar Y bueno Nos vemos ahorita les decimos Si vale la pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Es no peligroso para Lu! ¿No está peligroso para Lu aquí? Porque es la más chiquita y hay bicicletas grandes entonces no sé si para Lu es lo correcto porque sí, mira hay bicicletas y dense cuenta cómo pueden volar y tal vez es peligroso pero está cool ¿Te gusta a tu? Sí Yo quiero ir al otro ¿A cuál otro? El de brincar en el colchón, no? Yo también ¡Vamos allá! ¡No! ¡Vamos allá! ¡No! 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 y la llamamos ir la anana la la ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡En 34! ¡Mamá! ¡Eso no es tan difícil! ¡Ah! ¡Ya mamá! ¡Bríncale! ¡Bríncale! ¡Que te atrevas! ¡Que te atrevas! ¡Que te atrevas! No puedes mamá, te creo! No puedes! ¿Y yo qué hago? ¿Bailo? El circo! Me encanta este, es que ahorita cuando no hay gente se disfruta Vamos a ver El show, ok, bravo! Siguiente, siguiente va a ser el show Vas Lu? Tú tienes que hacértelo así Va Lu Ahora va Lu Ya, ya termina el show Ahora tú Lu, son ustedes seiner bien conocido va a ser Gisina de Switcher Lab ¡Ayuda la pistola! Eso, Lu, eso, eso, eso ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Bien! Uy, agárratelo, eso. Después de cuatro horas de deporte, completamente. Pero a ver, diles, Oliver había hecho no veinte años de skateboarding y veinte, no, unos diez años y yo creo que... ¿Como veinticinco años? No, pero habías hecho cuando tenías como veinte, no te hagan. El chiste que, pero yo creo que con unos kilitos de más, no, bueno, nos falta azúcar, nos falta azúcar, es enogado, nos falta azúcar, y es, vamos a fumar algo, y bien, bien por el lugar, bajo del lugar. Si te gusta este video, dale un like, que vamos a hacer otra cosa. Sí, y mucho. No se te olvide suscribirte y darle a las notificaciones de la campanita, que es súper importante. ¡Los queremos mucho! ¡Mucho! ¡Los queremos mucho, mucho! No olvides darle el like, ¿eh? Si te gusta. Gracias. ¡Chao! ¡Los queremos! ¡Gracias!